Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparado para entrar, como siempre, en el mundo de Lilith, de la Torre de Lilith, mundo 13 de Pesadilla, fase número 5, y aparentemente parece el final, parece el final de este mundo, que la verdad, muy pasillero, bastante malo, tampoco el lore es que sea muy bueno, es un poco meh esto, no le entiendo yo mucho, la verdad, no me termina de convencer a mí esto. Un mogollón de androides, se han vuelto majaras, no podemos contenerlos con nuestras fuerzas actuales, necesitamos a toda la ayuda que sea posible, un segundito, después de esto, la gente... Se me ha apagado el mando, chicos. Esto no me lo veía venir, pero son aún más temerarios de lo que pensaba. Démonos prisa, hay que ponerles freno. Investigación final. Vale, darme un momento, conecto el mando y ahora... Mando conectadito, para vosotros ha sido un mini corte, para mí han sido unos segunditos. Vamos a poner esto por aquí, tengo para ir por aquí, vamos a coger ya estas monedas por acá. Vamos a ir al otro lado, a ver si nos encontramos con algo. Eh, déjame pasar por ahí. Vale, por este lado, otras tres moneditas. Por aquí sí que no tenemos nada para pasar. Vamos por aquí, tuturuturu, es una pena que esto no lo saque a tiempo, y que lo vayáis haciendo y aprovechándoos. Vamos a ir por este lado primero, vale. Siempre hay que romper todo, que mirad, tenemos aquí moneditas. 57 monedas, qué número tan raro, ¿no? 57. La verdad es que, un poquito raro este número. No sé que vosotros qué pensáis, pero yo opino que es un pelín rarete el numerito. Luego nivel, no tampoco te ponen muchas dificultades. Creo que es el primer mundo desde hace tiempo que no tengo que pagar gemas. La verdad, vamos a bajar por aquí, cogemos esto. Cogemos esto. Eh, no podía seguir por ahí, ¿verdad? Estaba cerrado, de alguna manera. Por aquí sí que podía pasar, chicos. Hay que pegarse aquí. Igual hay alguna monedita escondida, como estas de aquí. Vale, podemos entrar al barcillo. Pues vamos a entrar, demuestra tu identidad, que eres. Soy humana. Los androides no pueden mentir. Os doy la bienvenida al bar de copas track. Vale. Aquí no puedo interactuar con esto. ¿Qué leches es esto? ¿Qué leches es esto? Mmm, eú. Ay, me caché sentido. La he vuelto a palmar. Todo por culpa de este arma. Ah, oye, ¿por qué no te calmas un pelín? Uh, qué bochornoso. Mi nombre es P. Soy un acechador que caza androides. Eh, los que se les ha ido el microchip. Vine porque me llegó el rumor de que había un androide gigante desbocado. Era más fuerte de lo que esperaba. Así que estaba meditando cómo cargármelo. ¿Un androide gigante? Ciberrobotics, panda de canallas. ¿En qué momento han desarrollado algo así? Y dime, ¿dónde está este momento? Esto es mucho más fuerte de lo que os imagináis. Para derrotarlo vais a necesitar un arma imaginativa. ¿Un arma imaginativa? En los acechadores usamos unas herramientas montadas y combinadas pieza a pieza con armas. Como yo, un androide, no tengo la creatividad para elaborar un arma imaginativa. Como vosotros habéis llegado hasta aquí, está claro que sois humanas. ¿Me ayudaríais? ¿Me hace falta creatividad humana para cargarme a esa cosa? Si es un androide descontrolado, creo que es parte de nuestra faena. De acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Ahora mismo la hoja de mi arma original está rota, solo me queda la empuñadura. Necesito que busquéis piezas que puedan usarse como hoja. La convertiré en arma, en un plis, cualquier pieza. Ok, una de estas de buscar y ya está. Vale, vamos a ver si por aquí no podremos pasar. Hay humo. Aquí nada. Vale. Papelera, papelera. ¡Uh! Bueno, vamos a hacer esto. Ni una monedita aquí oculta, tío. Sin existencias. Y sin... Existencias. Vale. Tiene todo el sentido del mundo que sea esto. De ahí arriba. Le volvemos a dar otro golpe. Y otro golpe más y se cae. Va a ser esto, pero 100% seguro. ¿Vale? Una batería. Jamás se me había ocurrido usarla como arma. A ver si pongo esto aquí, entonces... ¡Catapunchin pum 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 pum! Una espada láser. Jamás soñé con verla en la vida real. Su luminosidad y ligereza. Esta es un arma de primera categoría. Máquina. Vale. Ven por lo tuyo, chatarra. Eres máquina. Vale. ¿Maestro de ceremonias? Morraya petulante. Te ha llegado la hora. Con esta pada láser te contaré en pedacitos. Esto no tiene sentido para nada. El corte ni nada. Vale. Ahí no se... No es más que un juguete. Y te da un golpe. Vale. Esto no servirá. Vale. Vamos aquí. Un paraguitas. El paraguas de... La otra. De la... Plevitice. Una sombrilla. Bueno. Jamás me habría ocurrido usarla como arma. Vamos a hacerla lo mismo. ¿Ves? Es el arma de la otra, yo creo. Pero no eres capaz de... Parar. ¿O qué? No puedes cambiar. Venga. Vamos a pasar esto. Acabaré contigo con mi ataque. No. Que no tienes que esquivar. Vale. Y esta cosa no cambia de dirección. Vale. Vamos a ver quién nos da esto. Esto nada. Esto otra vez. Otro paraguas. Pues me queda solo el cartel. Bueno. Y la bomba esa de ahí. Espera. ¿Puedo coger la lamparita esta? No puedo coger la lámpara. Pues vamos a coger esto. Supongo que esto es una pieza. Vale. Buena oportunidad. Esto es así. A ver. Porque no puedo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Maestro de ceremonias. De cabeza extraíble. Violencia contra el más débil acaba hoy. Ah, una manifestación. Ha funcionado. Una causa de insatisfechos androides. La violencia engendra violencia. Ole. Maestro de ceremonias. Proceso de humillación activado. Punto crítico sobrepasado. Buah, esto es brutal. Vale. Pues mira. A lo tonto y a lo bobo. Lo hemos conseguido. Jejeje. He machacado al maestro de ceremonias gracias a vosotras. Es alucinante cuán creativa puede ser la gente. Aquí tienes vuestro botín. Vale. Perfecto. Vamos a ver ahí atrás. A ver si ahora nos deja pasar. Vamos a ver esa pañuel para ganar con ese arma. Puede que ese androides sea más creativo que nosotras. No puedo pasar, tío. Y aquí arriba, ¿la bomba sirve para algo? No. Ya lo quitan. Vale. Pues nada. Nos marchamos de aquí. Nos marchamos de aquí. Y a ver qué pasa. A ver qué nos pasará por aquí. 32 moneditas. Ya tenemos el orbe necesario. Podemos interactuar con eso. Aquí entramos en una batallita. Así que, Gremory, tú a los de arriba. Yo me quedo con los de abajo. Ay, que me choco con un banco. Y si me encargo yo de todos, ¿eh? ¿Qué te parece? Venga, Gremory. Yo puedo con todos. Tranquilo. Tranquila. Quiero decir. Vale, aquí no he logrado nada. Tenemos esto para pasar por aquí. Vamos a curar a Gremory, aunque da un poquito igual. Y vamos a meternos en la alcantarilla. Creo que va a ser lo fundamental, lo mejor. Lo más adecuado. Que seguro que nos lleva a algún lado interesante. Gremory, esta es curada. La verdad es que tiene muy poca vida, ¿no? 29.000 de vida. Esto nos abrirá, supongo, una segunda fase en algún punto. O nos llevará a otro punto para conseguir más moneditas. Y estas tres, vale, solo sirve para esto. Vale, solo nos quedan tres monedas. Así que tampoco vamos nada mal. Un poco decepcionante el mundo, creo yo. No sé vosotros qué opináis. Me queda pasar por ahí. Y tiene que haber algo en esa casita, ¿no? Donde... En el bar. Nos faltan tres moneditas. Ahí estáis. Asumo que... Como aún no estáis dando la lata por aquí, no habéis encontrado lo que buscabais. Inspectora Odil. Sí, soy yo la inspectora especial Odil. Estáis arrestadas por infligir la ley de seguridad nacional. Tenéis derecho a guardar silencio. A un abogado. Ya sabéis el rollo. Ni penséis que os vais a librar de esta. Se te da muy bien interrumpirnos. Como esta... Como esa vez hace cinco años ya sabía quién era. Ya sabíais quién era. Desde aquel caso. Incluso ahora sé que lleva ese despacho de mala muerte. Fuisteis vosotras quienes azuzasteis a la peña para que me expulsaran. Si te hubiéramos dejado hacer... Dejado de hacer representarías una amenaza para nosotras. Primero Erina, la jefa de seguridad nacional. Y luego la reina Lilith. Esta vez... Esa cosa que dice Milu. ¿Qué pretendéis al crear androides de esas personas poderosas? ¿Acaso planeáis una revolución? ¿Rebelión? Todo es parte del plan de padre. Nosotras obedecemos. Ni siquiera nosotras sabemos qué hay al final. ¿Vale? Pues vale. Eso también es parte del plan de padre. Que os arrestemos sin conseguir ni siquiera la biometría. Creo que... No has entendido nada. El plan ya funcionó. Esperábamos poder evitar el uso de la biometría tan baja dureza. No nos dejáis otra opción. Hasta la vista. Espero que disfrutéis de nuestro regalo. Y se pira. Ay, 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 son tres androides guardianes. Tengo que estar escapando. Voy a ir primero a por el... A por el arquero. Creo que es lo más adecuado, ¿no? Si me deja. Vale. Odile... Está muy mal. Vale. ¿Te ha sido eso? ¿Se han recuperado? Ah, he debido de debilitar a uno de ellos. Y si los otros se han recuperado, pues... No, 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 no. Uf, uf. No, no, no. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Eh, no voy a poder pasar. Estoy encajonado aquí. Aquí, a correr. Y esto, aquí. No, me he quedado encerrado. Mierda, mierda, mierda. Me va a tocar aquí. Mierda, me va a tocar pagar gemitas. Vale. Como un bobete, la verdad. No os voy a engañar. Que es pagar gemitas como un bobo. Prefiero matar el... Se ha debilitado el otro. Se va a recuperar. Vale. El tipo C. Mira, ni me había fijado que eran tipo A, tipo B, tipo C. Bueno, entiendo que es tipo C. Pues me ha pillado, eh. Menos mal que tengo para escapar lo de la B. Pues justo se va hacia donde... No, ¿qué hace? Que me pilla. No hay manera de parar eso, ¿no? No, no. Es que me encierra bien, eh. Me encierra bien. Vale. Le queda poquita vida. Le queda poquita vida. Vamos ahí a escaparnos. Me encierra bien, tío. El espadita. Vale. Debilitado. ¿Hemos ganado? Pero estos trastos, ¿no crees que son un pelín débiles para ser androides de Milu farsantes? Quizás la biometría no era del todo pura, como dijeron las gemelas. Entonces, ¿caso cerrado? No, no creo que termine así, ¿no? Más bien lo contrario. Pues las investigadoras se han fugado. Vayamos a informar de lo que ha sucedido. Vale, estoy muy mal de vida. Vamos para atrás y vamos a curarnos. Que esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado, chicos. A ver. Yo entiendo que quedará como una fase o algo así. De eso que no nos dejan pasar en... En el bar. Entiendo yo. Mira, las tres moneditas que nos faltan. Pero... Va, es que si no puedo entrar al bar. Reina Lilith. Así que nos cargamos todos los androides guardianes falsos. Pero... Las gemelas androides escaparon a través del portal. De acuerdo, buen trabajo. El de ambas. Lilith. Esto es un desafío flagrante contra el gobierno central. Vale. Dadme la orden. Y yo... No. Esto es algo que puede resolverse de esta manera. Erina. ¿Cuál crees que es su objetivo? Como cuál. Está claro que... Quieren gobernar el mundo demoníaco. Si ese fuese su meta. Solo tendrían que construir un ejército mastodóntico de androides. Y marchar sobre tal. Ahora mismo sus métodos son poco prácticos. Complicados. Y... Con riesgos. Tiene que haber otro motivo por el que está actuando así. Su verdadero objetivo... No vamos a poner la otra mejilla. Hay que atacarles. Odile. Gremory. Sé que estáis exhaustas y siento mucho pediros esto. Pero ¿estaríais dispuestas a aceptar mi siguiente trabajo? Claro que sí. Lo que sea por vuestra majestad. ¿Cuál es el trabajo? Una inspección de la Neo-Federación. Ojito a la Neo-Federación que se pone tonta. Quiero que vayáis allí ahora mismo y descubráis que se traen entre manos y cuál es su verdadero objetivo. Vamos a darles en los morros antes de que puedan hacer nada. Entonces pasaremos por el despacho y recogeremos cuatro cosas y partiremos enseguida. Dejadlo en nuestras manos. Jejejejejeje. Vale. Mundo muy escaso. Muy pasillero. ¿Cómo osan hacer algo así estando yo al mando? Les enseñaré lo que es bueno. Mundo completado. No... No me quedo yo satisfecho con este mundo. No me quedo yo satisfecho. ¿Qué queréis que os diga? Cuatro héroes restantes. ¡Uh! O sea, lo que me decís es que toda la biometría que habéis recolectado de mi Lufarsante no son más que migajas como mucho. Y como habéis sido tal, tres androides que creamos por adoras penas fueron destruidos para cubrirnos las espaldas. ¿Os habéis vuelto ilesas y con nuestro plan expuesto lo habéis entendido correctamente? Nada tengo que decir en mi defensa, padre. ¿Asumiremos el castigo que consideréis apropiado? No, no. No. ¿Por qué habría que castigaros? Habéis logrado algo mucho más importante. Os habéis hecho con la cosa, ¿correcto? En cuestión de tiempo, eso... Acabamos de recibir el informe. Los investigadores de equipo biotecnológico han examinado las armas de los terroristas incautadas de la Torre Lilith. Y han logrado extraer una muestra completa de bacteria L. ¡Uh! Jejejejeje. Vaya, que ha llevado tiempo. Ahí, tras 446 años, por fin me he acercado un poco más a mi héroe. ¿Academ? ¿Se refieren a Academ? ¿O cuál se refieren? Bueno, 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 bueno. Terminamos por aquí la fase número 5 del mundo. Terminamos el mundo. Realmente no tenemos ningún capitulito pendiente. Completamos esto. No me llegan las gemas. Ey, no, esto no. No me llegan las gemas para hacer otra apertura de caja, otra invocación. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.